Entonces serían 6 los protagonistas, lo vamos a contar. Sí señor. 1, 2, 3, 4. Y 2, 6. Perfecto, estamos, nos dieron perfecta la cuenta. 6 protagonistas, está todo listo, se va a relanzar la primera serie. Largaron, ay, 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 ay. Un trompito hizo G la recta principal, sin consecuencias. Es la máquina 23 de Mateo de María, el de Requiero Catamarca. Se levantó rapidito el catamarqueño, montó la moto y ya está en carrera, mi amigo Willy. Así es, ahora decididamente el que tomó la punta fue Valentino Rumi. Con Santiago Mateo en la segunda ubicación. La dama, Gala Bizani, tercero ahora. También pasa Benjamín Ibarra. Lo que están los cuatro punteros, cuando vemos con un problema también. La máquina de Conrado Faccini. Pasa Mateo de María, el catamarqueño. Con toda tranquilidad por ahora, el Valen Rumi, el que está en la punta. Exactamente, ya vienen para cerrar una vueltita más de carrera. Aquí está Valentino Rumi, el de Frailu. Y va a entrar entonces llevándose la victoria en este primer parcial de la categoría 50 escuelas. Linda lucha, linda lucha por la tercera ubicación. Los dos juntitos, pegaditos, están en la recta opuesta. Me parece que va a cambiar la tercera ubicación. Vamos a ver, ya le cuento entonces. Por afuera, cambia, 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 cambia Benjamín Ibarra. Me parece que dio cuenta de la dama, Gala Bizani. Le faltó respeto, che. Así es, así es. Con gran autoridad. Pasó Benjamín Ibarra, la dama, Gala Bizani. Valentino Rumi ya girando por la recta opuesta. Cuando vemos un rezagado. A ver, a ver, entra justo a la curva. Tres sin problema, pasa Valentino Rumi, Santiago Mateo. Segundo Benjamín Ibarra, ahora tomó la tercera ubicación. Cuarto Gala Bizani, quinto Mateo de María. Los que están en pista con Ravo Facchini en la sexta ubicación. Entramos en las dos últimas vueltas de carrera, vuelta y media. Entonces ahora para recorrer parte de Freble. Y va el tránsito que se va llevando la victoria. En este primer parcial viene el Valer Rumi, viene Santiago Mateo. Viene Benjamín Ibarra, viene la dama Gala Bizani. A todos le muestran un cartel que dice, última vuelta de carrera para el Valer Rumi. Casi va al piso, entró pasadísimo. Después de la curva, dos, a la recta opuesta. Y se mira el final nomás. Así es, ya saliendo de la cuatro, ya entra la principal. Va a ganar el de Fray Luis Beltrán, va a ganar Valentino Rumi. Y ganó, ganó Valentino Rumi, el piloto de Fray Luis Beltrán. Segunda ubicación para Santiago Mateo. Tercero Benjamín Ibarra, cuarta Gala Bizani. Quinto terminó Mateo de María. La sexta ubicación para Conrado Facchini. Final, final, final. De la primera serie de la categoría 50 Escuela. Victoria que viaja de Galvez Rumba. Fray Luis Beltrán en la provincia de Santa Fe. Ganó Valentino Rumi.